El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado hoy un llamamiento a los ciudadanos para que sigan participando en los diferentes programas de cribado de cáncer ya que suponen la mejor herramienta para un diagnóstico precoz, además de ser, junto a un estilo de vida saludable, la mejor arma para hacer frente al cáncer. Coincidiendo con la celebración mañana, día 26 de marzo, del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Cervix, y el próximo 31 de marzo, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha informado del desarrollo de los dos programas de detección precoz frente a estas dos patologías que tienen en Castilla-La Mancha la Consejería de Sanidad. Regina Leal ha informado que dentro del programa de cribado de cáncer de cuello de útero se han realizado 135.480 citologías, de las que algo más del 4% han requerido seguimiento o bien derivación para un estudio más completo. En cuanto al cáncer de colon, en el mes de julio se cumplirán seis años de la extensión del programa de detección precoz a toda la comunidad autónoma. Leal ha señalado que el gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir insistiendo para mejorar aún más el índice de participación de la población en ambos programas de detección precoz, con distintas campañas dirigidas a la sociedad. El Ayuntamiento de Sesén ha informado que el próximo lunes 28 de marzo habrá un corte de agua en Valle Grande. Será a partir de las nueve y media de la mañana y se realizará en las calles Islas de Dragonera, Graciosa, Faisanes, Alegranza, Espalmador y Avenida del Valle. El suministro se restablecerá progresivamente hasta las dos de la tarde del mismo lunes. Hoy se ha dado a conocer el plazo para presentar las solicitudes para la admisión del alumnado en centros de adultos e institutos de secundaria, que imparten bachillerato para personas adultas en régimen nocturno o a distancia. Será del 20 de mayo al 15 de junio y las solicitudes deben presentarse preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario, que estará disponible en la plataforma educativa Educamos CLM. La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, ha recibido el calendario de 2022 de Seguro Solís, en la que la fiesta de las mondas es la protagonista de este mes de marzo. Con una divertida imagen que recoge todos los elementos que forman parte de esta festividad declarada de interés turístico nacional. Este fin de semana Torrijos viaja al Medievo para recibir al Rey Don Pedro. El amplio programa de actos ha comenzado este viernes y se prolongará hasta el domingo 27 de marzo. Un fin de semana lleno de representaciones teatrales, actividades lúdicas, ruta de tapas y un largo etcétera, que seguro harán disfrutar a vecinos y foráneos. El programa al completo puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Torrijos. Este sábado llega la Hora del Planeta, un gesto simbólico que nació en el año 2007 para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Se trata de durante una hora apagar las luces de edificios y monumentos de todo el mundo. La campaña, impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, se ha convertido en uno de los movimientos ambientales más grandes del planeta. Toledo, Tarancón, Illesca, Madridejos o Ellín son solo algunas de las localidades que en esta 25ª edición se suman a esta iniciativa. Así, este sábado 26 de marzo, de 8 y media a 9 y media de la noche, cientos de monumentos y edificios institucionales se quedarán completamente a oscuras para concienciar sobre la protección de nuestro medio ambiente. Los cielos continuarán nubosos o cubiertos mañana sábado, abriéndose claros en el oeste de la comunidad por la tarde y en el noreste al final. Lluvias débiles y chubascos dispersos más frecuentes e intensos en el sureste, que irán remitiendo en el oeste a partir del mediodía y en el resto al final del día. Cota de nieve por encima de los 1.500-1.600 metros en las sierras del noreste y de 1.800 metros en las sierras de Alcaraz y Segura. Brumas y bancos de niebla en zonas de montaña de la mitad oriental. Si hablamos del viento, soplará del este y noreste y será en general flojo, con intervalos más intensos en el cuadrante suroriental, donde no se descartan rachas fuertes o muy fuertes en las horas centrales del día. Gracias. 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 Gracias.